La joven entrenadora Mabel, como se le conoce, de 24 años de edad, la cual comenzó a los 17 años a darle entrenamiento de baloncesto, clama por la reparación de la cancha municipal que está al lado del Ayuntamiento de Sánchez, en la calle Libertad. Categorías menores. Estamos trabajando con el propósito de ver si sacamos atletas de alto rendimiento, pero no tenemos mucha ayuda, ni municipales principalmente. Mira el estado de la cancha, necesitamos una cancha más bonita, con más condiciones para hacer un trabajo mejor. ¿Cuánto tiempo tú tienes realizando esta obra para estos jóvenes? Tú lo estás sacando principalmente del vicio, de la droga, que no caigan, y en una forma que lo estás también educando. Tengo desde los 17 años trabajando con jóvenes. Siempre me ha gustado tener liderazgo. Creo que es una forma de incentivar a los muchachos para que no estén en la calle. Y vine de Estados Unidos hace 7 años y me puse en esto otra vez y estamos aquí hace 7 años con todo. Ok, ¿tú tienes 7 años ya trabajando esto? Claro. Tengo un año cobrando por el Ministerio de Deportes. Le doy gracias al Ministro de Deportes, Jaime David Fernández, por tomarme en cuenta, ya que tenía mucho tiempo detrás de eso y no se hubiera podido lograr. Ok, muchísimas gracias. 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 Gracias.